La figura de la madre dentro de la familia fue el tema central de la catequesis del Papa Francisco durante la tradicional audiencia de los miércoles en esta ocasión en el aula Paulo VI este 7 de enero del 2015, la primera del año. Todos les debemos la vida y tantas otras cosas a nuestras madres, pero no siempre son escuchadas ni ayudadas en la vida cotidiana, al contrario se les explota por su disponibilidad, ni siquiera la comunidad cristiana las valora convenientemente a pesar del ejemplo de María, la madre de Jesús. El Papa también dijo que las madres en el amor incondicional y ovulativo por sus hijos son el antídoto al individualismo y recordó que el arzobispo Oscar Romero del Salvador definió como martirio materno la entrega total sin las pavimientos, en el silencio, la oración y el cumplimiento del deber. Sin ellas no solo perderían fieles sino buena parte del calor más profundo de la propia fe. Algunas veces parece que no completa la vocación de la mujer esta maternidad y sin embargo ser madre es una gran riqueza en la vida familiar. Las madres sin embargo en el amor incondicional y 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 las grandes enemigas de la guerra. Es lo que el arzobispo Oscar Romero definió como martirio materno. En los momentos difíciles no es raro encontrar en ellas la ternura, la dedicación, la fuerza moral. Ellas son quienes frecuentemente dan los primeros rudimentos de la fe. Esos que calan hondo. Sin ellas no solo se pertenían fieles sino buena parte del calor más profundo de la propia fe. Al final de la audiencia el papa saludó a seis sobrevivientes del holocausto y también recibió a los artistas del Golden Circus de Eliana Orfei, quienes brindaron un espectáculo al papa y a todos los asistentes. Para Vox Fides, Guillermo Torres Quiroz. 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 người攻치�anahog bien.